Bienvenidos, una vez más, vamos a jugar, adiós esto, Midnight Train Entonces ya saben lo que pasan en el episodio anterior, así que bueno, osa y peluche, vamos Luz fea, vamos, a ver, voy a desgarme, voy a desgarme, está cerrada Ok, osa y peluche, bueno ya entonces, bienvenidos a nuestra Venimos una vez más, Midnight Train con nuestro duro dinámico favorito, nuestro detective Con nuestra querida Luna y nuestro querido Neil, supongo que una de estas llaves se abrirá la puerta, pero si escogemos la llave equivocada, no me descaso, mejor no pensar en ello, ¿cuál deberíamos escoger? no creo que sea una buena idea escoger al azar, pensemos en ello y escogamos una, eh, bien, primero, eh, ¿en serio? A ver, vamos a ver, un oso de peluche, dojo, tengo que analizar esto, un azul, a ver, bien, vamos a ver, este digo que simboliza el amarillo, está bien pirateado, definitivamente no está en la mejor condición, el azul está en mala condición, pero no está, no está como este, así que pues, me hace pensar que el azul es la clave, ¿debemos escoger la llave azul? eh, todavía no, todavía no, todavía no, primero vamos a hablar con, este, con Neil, vamos ¿ha visto sus usos de peluche? probablemente están lesionados con las llaves, si te fijas bien es evidente, ¿cuál es la llave correcta? azul ok, vamos a ver si no, eramos, oh, se ve, ¿qué onda? ¿hay un fantasma o una data? eh, está cerrada, eh, ok, momento de la verdad, ¿tengo los datos deductivos suficientes? sí, yay, estoy vivo a ver, nothing ¿qué es esto? me parece un diario, ¿me debería leerlo? me siento mal leer el diario de alguien eh, no debería decirlo, pero quiero leerlo, ¿qué debería hacer? ¿lo está abierto? eh, no pasa nada, si leemos un poco, ¿verdad? fecha de que en lugar de aquí es, hoy es el día en que voy a cumplir mi sueño estoy escribiendo desde el tren llamado Midnight Express, que me llevará a mi época, una ciudad llamada Bluebell he escuchado que es una ciudad preciosa, tengo muchas ganas de abrir una flor de di... una flor de di ahí Bluebell, esta es la ciudad en la que me dirigía, interesante entonces escribo esto, algo dado a causa, el tren se ha detenido de repente, y la gente que había mirado, ha desaparecido voy a investigar qué ha sucedido me encuentro en el interior de un edificio extraño, tengo un tiempo limitado, así que seguiré descubriendo cuando haya escapado de este lugar esto confirma que si hay gente atrapada en este lugar, seguimos leyendo esto confirma que definitivamente no hay nadie vivo en este lugar ok, el tiempo no me queda más, no me queda más tiempo, debería haber otra manera de escapar, así que seguiré buscando ninguna novedad, ninguna novedad, ninguna novedad, ya para que escribo, ya para que escribo todas las páginas dicen lo mismo, definitivamente, para que escribo algo diferente en la última página, no estoy seguro de cuánto tiempo llevo atrapado, todos los días son iguales y no puedo ver el cielo me he vendido, no tengo fuerza para seguir adelante, quizás voy a cumplir mis sueños de una nueva vida, lo siento nos vemos allá abajo entonces quizás esa sangre pertenece al dueño del diario es horrible, nadie me hace eso, bueno, buena suerte allá abajo me queda de este diario, puede que sea útil más adelante aún nos queda tiempo, debemos darnos pizza ¿puedo decir cuánto tiempo nos queda? ¿qué onda? porque se abre automáticamente esto nada bueno, ya que se abre automáticamente les veo que podamos salir de aquí pronto, ok Adia merece vivir, la verdad, así que pues hay que eslozarnos acabo de decir otra vez Adia ¡Luna! Luna merece vivir y lo peor es que si no hubiera hecho la diferencia de Adia si Stoddy esto nunca hubiera pasado hay un montón de documentos ahí, quizás haya algo útil que inteligente esto no puede estar pasando no, no, por favor, no tenemos tiempo ay Lucas ay Nate, no te dejaron de meter en la puerta de todos es inútil, me he quedado tapado lo siento mucho ¿puedo darle patadas? te ayudaré gracias, siempre me estás ayudando creo que deberías buscar un interruptor o algo parecido por favor, ve con cuidado quiero ponerle a Adia deja de meterte en problemas deja de meterte en problemas, la verdad bueno, como siempre, el guardado amamos guardar en este caso, nos gusta guardar cada 5 minutos o segundos a ver, vamos a ver un botón de agujilante ay, ay, ay yo me la sé, Don Firmin yo me la sé ah, ya veo tengo que quedarme aquí y encontrar un objeto que poner acá muy bien, perfecto pensé que es una trampa pero bueno qué curioso ah, no leí un sofá sucio y apestoso muy bien vamos a ver por la cuapra cuya una flecha a ver una flecha en el suelo genial ay adiós mundo cruel el mundo se perdió de la hermosa Adia ay luna luna parece chiste pero en realidad así me como dice me saltan las cabras primero a ver cómo puedo saber cómo cómo puedo saber cómo dónde va la de esta hay un algo que me lo indique la siguiente voy para acá no abajo arriba ya uy bueno no veo que haya nada lo indique a menos que haya algo como un escudo obviamente hay un simbolista en la puerta pero no sabes qué significa probablemente Neil sería capaz de abrirla interesante Neil por eso me caes bien siempre a dos cosas es el abeloratas express code code codazon code code codazon momento como es que salían flechas bueno ya no importa ya ya lo pasé eso es lo importante a ver bueno muñeca de porcelana tiene una zona es inquietante dejarla no ha tocado muñeca de porcelana hay dos cosas entre la caja prefiero no hacer cartas demasiado el punto es cómo le voy a hacer para ya saben muñeca cómo voy a hacer para activar las flechas ya saben no creo que pueda hacerlo atrás de atrás para adelante no hay ayuda verdad luna no puedes hablar contigo mismo contigo mismo ok como se dice tengo el correo otra vez y parece que esta vez ya no hay tampas supongo que bien a ver objetos una mierda porcelana nada es cierto si es cierto si es cierto hay un botón se me olvida se me olvida las cosas muy rápidas si no se nos han dado cuenta hoy tenemos en el capítulo 1 vamos a hacer mucho ya tengo que ponerlo como mini en capítulo 1 o tengo que ponerlo como mini y no hay nada secas o no quien sabe ponlo desde aquí anda que no puedes poner lo que está debajo de ti anda claro que sí una caja de poster una caja de esas muñecas musicales parece que debes introducir una conseña para abrir la caja no ha sido nada vamos a ver que onda ¿un palo? muy bien Nadia muy bien por eso te quiero la caja se ha abierto muy bien eso se llama inteligencia hay una nota en el interior de la caja muy bien debajo del delog bueno pues a ver pues que delog hay aquí en el delog eso no lo veo así que un momento ¿ese es un delog? es uno para medir la presión es un tubo metal es para medir la presión es un delog como talón que puedes usar el mismo mecanismo bueno debajo del delog ya o sea debajo de un delog debe haber algo de este delog para hablar contigo necesitas ¿me ayuda? Rosandra ¿por qué no? ya veo esta es la situación ¿has visto algún delog en alguna sala? debías moverlo quizás hay algo escondido bueno ya me dan la pisa de que en una sala hay un delog no quiero volver sentar mamá perdoné no quiero volver a entrar a ese sitio a ver aquí en el sentido no hay un delog y no puedes darte tu palo ese para golpear las flechas aunque pues no sé a menos que Luna sea una samurai no creo que sea capaz de hacer eso pero aún así pues por lo menos nos da un sentimiento de seguridad bueno pues todo lo que sea puede escapar ok creo que no hacen activar las flechas qué onda con las flechas porque ya están como medio desactivadas delog debajo anda porque no se ve tierra vamos a ver qué hay hay que quitar la romba y hacen contar una tampilla ok pues para eso vine ¿no? ok palanca muy bien jale la palanca Kong era la otra que bien que justamente hicieron un cuarto específicamente para una palanca me gusta pero por cierto Luna no te vayas por abajo pero no vayas por arriba caí ahí flechas bueno con esto prácticamente uno que dio amigo en él debe haber salido ahora ya puede ser un detective famoso Luna lo has conseguido muchas gracias he leído alguno de esos documentos mira estaba encerrado ahí dentro hablan sobre maldiciones ¿crees que ese tren está maldito? me refiero al Miner Express bueno pues ¿crees que no está maldito? pues sería algo muy dado ¿no? a ver la luna literalmente se murió y no la luna luna sino la luna del cielo o sea no hay luna no hay estrellas no hay día no hay noche creo que definitivamente todos malditos estamos dentro de una dimensión paralela es creada por una maldición o sea estamos en un probablemente en un mundo maldito quizás esto sea como Lost no mejor no digo el esfuerzo ah pero si puedo decir esto puede ser que sea como Lost y estamos en un como en un en un en un multiverso un universo de bolsillo eso si puedo decirlo aunque creo que a este punto no aunque se me hace muy dado que a este punto no conozco el final de Lost es muy infame me generó taumas por saber por qué hace tanto tiempo viendo esto bueno quizás esto no nos ha llevado a este edificio no tengo ninguna prueba pero tampoco dudas pero con todas las cosas extrañas que han pasado es la única explicación que se me ocurre en fin Sol es una teoría it's a game teoría eh luna he estado pensando ¿por qué no mejor te llamas Sol? no ya creo que deberíamos separarnos no ya lo he dicho antes pero todo el dato me meto en problemas si pierdes tiempo ayudándome avancaré más despieres en mí no digo que te quedes aquí por mi culpa ahora quiero escribir a la lunita sígueme ok vamos aunque igual todo está en línea recta así que no es como que podamos a ver luna no sabe descifrar símbolos extraños diabólicos y tú no puedes dejarme tantos problemas creo que necesitan ver uno al otro básicamente una puerta parece que está cerrada oh hay unos símbolos muy extraños esto parece un acertijo espera déjame pensar un ratito ajá ajá sí quizás si hago esto no no funciona oh creo que ya lo entiendo voy a probar esto ha funcionado se ha abierto no hubiera sido capaz de abrir la puerta sin ayuda todos somos útiles serían sabías que sería capaz de abrirla confiabas en mí gracias entonces quieres que sigamos siendo un equipo el duro dinámico de verdad entonces haré lo que pueda para ayudarte pues de todo somos la pareja somos la pareja del mejor detectivo del multiverso nos complementamos juntos somos un charlo holmes bueno debe de guardado quizás ah ah jaja ay córdia córdia se hace muy tarde no hay un guardado en mucho tiempo no hay nada aquí y aquí si hay algo ok vamos 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 ¿dónde está? por favor no no me diga que nos quedamos atapados jaja saldíos de todo estoy demasiado sacaste el final malo aunque no hay finales te vas a casar el final malo no hay finales te vas a casar el final malo hemos llegado hemos llegado demasiado tarde Dayos de que todos los últimos cuatro episodios entonces eh cintia ¿dónde estás? eh ¿quiénes son ustedes? eh ¿quiénes son vosotras? espero que no se olvide de esta voz después os encontré bien tenéis muy mala cara eh ah no no esto no puede estar pasando cintia debemos hacer algo no debemos dejar su cuerpo ahí ¿cuarto? un momento o sea lo que no ok no debemos enterarlo en algún lugar eso no sea necesario eh luna ¿podrías ayudarme? no 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 ¿de serio? ¿qué? 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 esas cosas eso no es lo que quiero pero su cuerpo desaparecerá pronto así que no es necesario ¿cómo que desaparecerá pronto? no no es como que se vaya a hacer polvito esto no es no 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 sufrió el chasquiro de tanos amiga está la descomposición está de un ratito en hacerse no no creo que sea el esqueleto en un día ¿eh? eso no es lo que quiero pero su cuerpo desaparecerá pronto así que no es necesario ¿qué quiere decir? cuando alguien muere aquí su cuerpo desaparece poco después no es la primera vez que lo veo ¿de verdad? bueno no puedo dejarlo ahí tienes muy mala cara y estás sembrando deberías de preocuparte de ti mismo le dices llorando no debo usar esa voz parece que ibas a desmayarte en cualquier momento tengo agua por favor bebe la idea de la caté gracias me siento un poco mejor por cierto ¿quién eres? mi nombre es Diana Diana Lovelace me encanta ese nombre Diana Lovelace llevo a tapar aquí dos meses Diana Lovelace luna está mejor eso es horrible estaba viajando en un tren creo que se llama Midnight Express pero o sea si combinamos la cara la cara de ésta combinamos el peinado ¿cómo se vería esta luna con el peinado de Diana? o Diana como quieran decirlo se me da curiosidad estaba viajando en un tren que se llama Midnight Express pero el tren se detuvo y acabaste en ese lugar ¿verdad? en sí ahorita nos ha pasado lo mismo en el presente yo soy Neila y todo una ella es Luna Window nos conocimos en el tren y es Muda ah encantado de conocerte Luna no puede hablar así que se comunica usando esa libreta ya veo encantado de conocerte Luna cuando llegaste aquí recibiste un delor de bolsillo un delor de bolsillo pensaba que todos decidíamos uno al llegar aquí ¿por qué habéis decidido un delor de bolsillo? si yo tampoco recibió uno tenemos que encontrar el siguiente tren antes de que se agote el tiempo no podemos salir de aquí ahora mismo nos quedan menos de dos horas para escapar ok oye de hecho es prácticamente el tiempo que ha pasado en realidad dos horas dos horas y media ¿en qué? para salir de ese lugar hay que encontrar un tren no lo sabía por un momento ¿cómo han subido dos meses? Diana ¿cómo han subido ustedes dos meses? ¿acaso han descubrido a actos moralmente incuestionables como si él comiera gente? o bueno ya saben no a ver desaparecen poco tiempo después así que ¿cómo consiguen comida? o sea no pueden recudir a comer gente pueden comer monsters hay monsters aquí por eso no hay nada por eso no hay monsters aquí porque todos están comiendo sus objetos no lo sé o acaso hay una cocina donde hay vive de eso bueno quien sabe supongo que no hace preguntas que nadie se pregunta y nadie le importa su respuesta si no si no decidió el delog las instrucciones es imposible que lo supieras si tengo un delog ¿puedo subirme al tren? si no decidió la nota supongo que las normas no te afectan menos mal no me mostran el cadáver ¿qué es usted de luna? ya desapareció ¿verdad? si ya desapareció el cuerpo desaparecido sabía que esto pasaría ¿era tu amiga? si nos conocimos aquí su nombre era cintia miller lo siento no hemos podido salvarla lo siento mucho si hubiéramos llegado antes es mi culpa de hecho no es tu culpa tú ni siquiera sabías que existiera otro ser humano aquí no no es tu culpa he estado cinco meses encerrada aquí dentro no podía soportar más esta situación pero no te imaginaba que no imaginaba que ella a cintia debemos encontrar un tren ¿verdad? ¿sabes dónde podía estar? ese es el problema llevo aquí dos meses y no he visto ningún tren pero conozco bien este lugar si lo encuentro os avisaré se ve bien que tú unías a nuestro grupito ¿sabes? el seguro dinámico favor ten cuidado ok espera podemos ir juntos se ha ido dios te encuentras bien han pasado muchas cosas pero no podemos rendirnos sigamos buscando ese tren debe estar en algún lugar busquemos por acuai por acuya bueno supongo que el sitio está bien porque Diana ha pasado como apestoso ahí va de franco lleno de líquidos sospechosos en la estantería que seguro son desechos humanos ahí va de franco lleno de un líquido sospechoso se me hace que si son desechos humanos hay un martillo en el suelo ya saben que digo con desechos humanos ya saben la gente tiene que ir al baño cogerlo también hay una nota junto al martillo se me ha olvidado daros esto antes este lugar es un poco peligroso así que os puede ser útil estoy en mal estado pero no me no he encontrado nada mejor Diana lo leyó lo leyó Neil por eso está con mi voz normal solo un poco peligroso casi me he muerto varias veces o sea como lo leyó lo leyó Lucas lo o sea lo leyó Neil así que por eso va a estar en la voz de Neil de ánimo o sea que la voz de Neil es muy bono normal así que pues ya 41 guardados en una hora y media yay cuánto de este juego pues han te dado tres horas si según haber leído si duras tres horas así exactamente lo que había dado el viaje eso es enorme ¿eh? 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 parece que suave el combate ¡ah! ¿qué es esto? ¡no te saques! ¡ay! yo si es cierto tengo que salvar a Neil cada cinco minutos ¡ah! una hermosa imagen tengo que voy a tener que serla la imagen de pantalla ¿eh? ¡Luna! le dio el martillazo sin que yo lo hiciera ok hay otro en esa dirección ¿se agarra el combate o o va a ser sin cinemática nada más? ha sido esto ha sido impresionante me preguntan si voy a tener que combatir normalmente eso parece que hay más pero podemos hacer esto juntos te diré ¿en qué dirección se acercará el próximo? hablar con los enemigos mientras protesta a Neil si Neil es un traído sea un green over da yo sé ¿eh? ¿y cómo? se van a ir no te alejes demasiado de él ¿el te irán ¿en qué dirección puede ser el próximo enemigo? ya saben ¿eh? ¿cómo se dice? no sé por darme guardar pero ¿cómo ataco? ya sabes ya sabes ¿no me dijiste cómo ataco? ah solamente con el ¡no! ¡no! debo tener el de este cubierto es algo bien fácil pero no sé por qué lo digo a ver seguro en otros gameplay ya lo hicieron la primera y sin quejarse ya mejor pégate sí, 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 sí a ver muy bien ya mejor o sea mejor que me he pegado ay qué bien se ha roto creo que sea el último debemos ir a esta sala por si acaso no sé si me falta una pistola ¿eh? está bien debe estar agotada pero está increíble debería enseñarme a hacer eso algún día ¿por qué no hoy? me pregunto si Diana está bien debemos encontrar lo antes posible ay, 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 eso me cansó la verdad ya, ya, yo no puedo yo no puedo más ya no puedo más ay bote de basura se ve sospechoso y obviamente creo que no hay nada aquí aquí hubo mucha tragedia ok, pasemos por aquí no sé si terminaría el piso de aquí ok, vamos a ver Diana yo no sé si ay, soy vosotras cómo te encuentras estás un poco estás un poco pálido ya eso me olio la voz que lo hacía si te encuentras mal tengo la medicina perfecta puede provocar un ritmo anormal de corazón inflación del páncreas descansar la temperatura corporal y perder el cabello pero soy una probabilidad del 30% de padecer de efecto secundario así que no hay nada de que preocuparse no voy a verme eso aprecio mi vida está seguro bueno avísame si cambia de opinión es más importante estás bien y yo porque lo preguntas unas calaveras espantadas nos han atacado me preguntaba si también te han atacado a ti está excedido o se conviene esta medicina se alivian dolor la he desarrollado yo misma acaso es estudiante de medicina por decirlo no no queremos ninguna medicina está seguro aunque la medicina sea de color negro sabe bastante bien por eso lo que creo no la he probado esas calaveras que has mencionado también me han atacado cuando llegué aquí pero ahora me ignoran porque sólo atacan al uno y a mí debe haber alguna explicación lógica quizás sólo atacan a la gente nueva odian a los forasteros no es una posibilidad un poste 2 como se encontraba el tren sobre sólo sentó no he podido encontrarlo algunas puertas que antes estaban abiertas ahora están sedadas ok estaba intentando abrir esta puerta pero es imposible ya veo no te ocupe luna y yo abriremos esa puerta vamos a investigar no ellos bueno hablamos con luna sabes hacer medicina es impresionante sólo me dedico a investigarlas pero me encanta poder desarrollarse en un futuro de hecho que quería mudarme a bluebell para continuar con mis estudios pero acabé aquí en el todo sea algunos experimentos pero la mayoría ha sido un fracaso no te rindas tienes tienes todo un futuro por delante tienes tiempo de mejorar si supongo claro si no si no nos atrapa el malo maloso de este sujeto gracias por ayudarme gracias por ayudarme esas eran calaveras tenía miedo de que me hicieran daño las que debían tenerte miedo a la gran luna la fantabulosa luna debe de enseñarme a ser tan valiente como tú ay ay bueno como como es normal en todos los episodios ya ya vamos a entrar dos minutos creo que no me he tardado mucho así que pues que mejor que dejarlo aquí bueno entonces entonces en el próximo episodio vamos a jugar main on train pues vamos a seguir vamos a poder saber el misterio y pues sabemos de aunque nuestro dinámico de luna nail pues hablan las puertas que se han cerrado aunque diana dice que se han cerrado así que bueno vamos a tratar de abrirlas todo para poder llegar a encontrar el tren malvado maldito y esas cosas eso bueno saben como siempre como siempre en todos los vídeos porque todo lo bueno tiene que terminar algún día y pues bueno esa ocasión ese episodio terminó hoy jajaja bueno ya ya como siempre comenten suscríbanse dan like compartan nunca olviden compartir amigos nunca olviden compartir y como siempre pues también yo a vos te hago una página de facebook donde pues hago directos casi 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 todos los días casi aunque quizás no, no lo sé la verdad a veces sí a veces no bueno el punto es que hago directos pues si les gustan directos pues los hago en facebook así pues hijotas, juegos totalmente diferentes de los que, bueno no totalmente pero juegos diferentes de los que juego ok así que bueno todos ya entonces ya sin nada que sí me despido hasta la próxima investigación FUT, BYEEE FUT, BYEEE FUT, BYEEE